Último orador, diputado Ignacio García Arezca, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para mí es un orgullo y una alegría muy grande poder estar hoy en esta sesión. Hoy va a ser un hito importante para la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Hoy estamos tratando el proyecto de sesión de dominio para la creación de Parque y de Reserva Nacional Ancenusa. Pero para llegar a ese momento hubo un trabajo incansable de muchos actores de nuestra sociedad. Y en eso tengo que destacar las acciones de la Unidad Ejecutora, de Natura, de Apris, de Aves Argentinas, de la Fundación Waze y también de los diputados Gabriel Esteves, Brenda Austing, de la que hoy no está presente pero que también trabajó muchísimo como la ex diputada Adriana Nazario. También hoy en este lugar se encuentra nuestro secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Juan Escoto. Por eso la importancia que tiene para nuestra provincia esta sesión de tierras. Pero me quiero detener y remarcar y destacar y también felicitar el trabajo incansable de quienes recorren todo el día ese territorio. A los intendentes de esa región de mi querido departamento San Justo y que hoy están presentes. Y los quiero nombrar que es Adrián Walker, intendente de Miramar, Martín Gumbán, intendente de La Para, Miguel Méndez, intendente de Balnearia, Gustavo Esteves, intendente de Brinkman, Rubén Para, intendente de La Paquita, Silvio Mancilla, intendente de Obispo Trejo, Emma Franco, intendente de La Posta, Víctor Viagliol, intendente de Villa Fontana, y Víctor Langino, intendente de Colonia San Pedro. Gracias a todos ustedes que hicieron posible que hoy estemos tratando esta sesión para que sean Parque y Reserva Nacional de Ancenusa. Este proyecto prevé la creación del Parque y la Reserva Nacional de Ancenusa es el tercero en la provincia de Córdoba, el número 50 del país. Ese enorme humedal está conformado por el mar de Ancenusa, la laguna de Mar Chiquita y los bañados de Río Dulce. Es un hábitat único, alcanza una totalidad de alrededor de un millón de hectáreas. Solo el lago Salado ronda las 600.000 hectáreas. Pero para contextualizar y que nos demos cuenta cuánto es la superficie, son más o menos 213 lagos San Roque, el que conoce Córdoba, son más o menos 12 termas de Río Hondo, son el equivalente a 6 mares muertos, y son 17 ciudades autónomas de Buenos Aires. Imagínense la dimensión que tiene este parque y esta Reserva Nacional de Ancenusa. Tiene unas características únicas en nuestro territorio nacional. Y allí se encuentran el 66% de las aves migratorias y playeras registradas en el país. Y se concentran más de 380 especies, casi el 36% de la avifauna de la Argentina. Además, Ancenusa alberga las 3 especies de flamengo que hay en Sudamérica. Donde el flamengo austral, que es el que le voy a mostrar aquí, y para que lo vean todos, esta es la foto característica del mar de Ancenusa. Se pinta con hermosos colores, y es una foto característica con más de 350.000 individuos en el parque. Por eso, la verdad, señor Presidente, que hoy no queremos solamente proteger la fauna del lugar, que por supuesto la disfrutamos y apreciamos, sino que queremos que todo el país pueda aprovechar su potencial ambiental, social, cultural y económico, vinculado al desarrollo sustentable, con un modelo a largo plazo que encuentre el equilibrio entre la naturaleza y el progreso, como manda nuestra Constitución Nacional, generando nuevos puestos de trabajo. Porque el impacto económico de la creación de este nuevo parque es directo y de gran alcance. La categoría de parque nacional asegurará la protección de los valores naturales y culturales del mismo. Esto pondría un freno a las amenazas que lo acechan y lo potenciaría posicionándolo como un destino ecoturístico. Resaltando que este territorio es considerado un sitio clave para la biodiversidad a nivel global, por los argumentos antes comentados. Y por último, señor Presidente, para finalizar mi intervención, quiero mencionar el trabajo de nuestro Gobernador Juan Schiaretti, allá por el año 2017, que inició este proyecto desde el Gobierno de la provincia, conjuntamente con la Administración de Parques Nacionales, y que hoy se transformará en una realidad. Y me quiero tomar este tiempo para recordar en este recinto a nuestro querido José Manuel de la Sota, citándolo, y como decía su hija aquí presente, él decía, Córdoba tiene mar. Por eso hoy, ese mar es un mar de oportunidades para todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado García Desca.